Música Voy a trabajarla porque no es nada más ser candidata, sino también saber llevar un trabajo preelectoral, hacerlo con mucha honestidad, mostrarme con la gente a como me han conocido siempre, como una mujer sencilla, una mujer del pueblo, una mujer con sensibilidad, una mujer congruente y con resultados. Y que tengan toda la confianza que sabré honrar esta candidatura y que los resultados el primero de julio del 2018 serán positivos y ahí vamos a estar todos, mis paisanos, mis paisanos alpanecas, que me apoyan mucho, mi familia, y celebraremos juntos este triunfo. La primera vez que va a haber una alcaldesa en Jalpa de Méndez y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, dejar una huella, hacer una candidatura, una presidencia municipal diferente, que quede un recuerdo para Jalpa de Méndez. Música 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 Música